Terminando nuestra receta y para este paso me parece que usted va a estar un poco enojado conmigo, doctor. Porque tengo que cocinar las mollejas. Este plato exquisito que vamos a hacer hoy. Así que vamos a comenzar con nuestras mollejitas en casa. Vamos a ponerle un poquito de sal antes que nada. Ahí está, para que tengan algo de sabor nuestras mollejas. Muy bien, acérquese, doctor, acérquese. Es una canita al aire que nos da mejor. Siga, siga con lo suyo. Y la vamos a pasar antes que nada por un poco de harina, para que se doren un poquito. Para que se doren mejor cuando las llevemos a la sartén. Vamos a poner acá otra más. Ahí está, para que tengamos un lindo plato con bastante molleja y nadie se quede con hambre. Ahí está. Es la primera vez, doctor, que hacemos mollejas. Y conmigo la primera vez. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está. Vamos, entonces ya tenemos las mollejitas enharinadas y ahora vamos a empezar a cocinarlas. Para lo cual, vamos a poner un poco de aceite en una cacerola. Perdón, en este caso en una sartén. Sí, no confundan. No, no confundan, muy bien. En una sartén. Está malísimo, che. Y vamos a ir cocinando ahí nuestras mollejas, ¿eh? Fíjense cómo van a ir... No, están fritas, doctor. Están salteadas en una sartén. Quedan muy buenas de esta manera. Van a quedar bien crocantes y realmente sabrosísimas, ¿eh? Le vamos a poner finalmente un poquito de cebollas para que se vayan cocinando juntos con las mollejas. Dale más, checa también. Y se vaya formando acá la salsita que vamos a utilizar. Y fíjese qué sano que le vamos a poner apio, doctor. ¡Oh, bueno! Le vamos a agregar un poco de apio. Esto le va a dar muy buen sabor a esta salsa que vamos a ir haciendo. Y también le vamos a agregar, no antes de dar las vueltas a las mollejas, un poquito de caldo y algo de vino blanco, ¿eh? La vamos a dar vuelta. Estas ya se empezaron a dorar apenas. Todavía le falta un momento más de dorado. Ahí está. Vamos a ir dorándolas bien, entonces. Vamos a dejar un momento más que se doren. Y mientras tanto yo voy a ir haciendo los spatzels, ¿eh? Después vamos a terminar. Ya voy terminando enseguida con nuestras mollejitas. En otra sartén, que lo ideal sería que también esté caliente, vamos a volver a agregar un poquito de aceite sano de oliva, doctor, ¿eh? Ahí está. Un poquito de aceite de oliva. Le vamos a poner un toque de ajo. Ahí estamos. Un poquito de ajo para que nos perfumen. Recordemos que no tiene que estar tan fuerte el calor de la sartén o se van a quemar los ajos. Y ahora vamos a agregar aquí mismo directamente los spatzels que habíamos hecho, ¿eh? Y ahora los vamos a sartenear un poquito para darle un buen sabor. Tienes razón, Miguel. Ponle un poquito más de sal, si querés. No, de sal está bien porque le vamos a agregar un poquito más de queso. Ahí está. Ahí está. Es suficiente con la sal que tiene. Lo dejamos ahí, que vayan tomando temperatura. Y lo vamos a poner un poquito de riquísimo queso. Te digo, dale. Sardo o rallado para que termine de tomar muy... ¿No tenés crema de leche también? No, en este caso no vamos a necesitar crema de leche, doctor. Va acá. Con esto vamos a andar perfecto, ¿eh? Fíjese cómo vamos a terminar de sartenear entonces nuestro plato delicioso. Y esto va a quedar un manchazo. Yo. Ahí está. Bueno, y ahora, si me acompaña que lo veo tan interesado en este plato, vamos a terminar con nuestras mollejitas. Ya la damos vuelta de nuevo. Bueno, vamos. Dale falta muy poco a esto. ¿Qué tal, eh? Vamos a agregarle un poquito de vino blanco para levantar todos los juguitos que se fueron llegando en el fondo de nuestra sartén, para que tenga muy buen sabor. Y lo terminamos con un poquito de caldo de vegetales. Muy bien. Una vez que esto se cocine, voy a procesar esos vegetales para hacer una salsita. Y tenemos terminado nuestro plato, doctor, ¿eh?